En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Dos gardenias para ti Bellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Tendrás todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer Cuando ese amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta Querer si no tiene horario ni fecha en el calendario cuando la gana se junta cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta Tendrá todo el amor 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 Y el amor Tendrá todo el amor ¡Gracias!